hola soy sandra de la receta de la felicidad y vamos a preparar unos cupcakes de calabaza muy sencillos que nos pueden ayudar también nuestros hijos vamos a empezar poniendo en un bol los huevos es importante siempre cascarlos en otro sitio que no sea el cuenco porque así si hay suciedad en la cáscara no pasa al bol son cuatro huevos y ahora vamos a añadir 250 gramos de azúcar en repostería es muy útil tener batidores lo tenéis manual o eléctrico en este caso como vamos a montar porque quiero que entre mucho aire en la masa es más cómodo usar un eléctrico vamos a batir durante unos 35 minutos primero despacio y vamos aumentando progresivamente la velocidad vais a ver cómo va cambiando de color y de un amarillo huevo poco a poco va pasando un amarillo más pálido y la mesa la masa aumenta de tamaño si tenemos los huevos a temperatura ambiente este proceso es mucho más fácil porque los huevos montan mucho mejor como veis la masa ha triplicado su volumen está mucho más blanquecino y ya hemos logrado lo que queríamos que es meter mucho aire en la masa esto es lo que va a hacer que nuestros cupcakes sean súper esponjosos ahora vamos a añadir 250 gramos de calabaza rallada la mayoría de la gente piensa que los cupcakes no son sanos porque llevan mucha mantequilla pero la verdad es que haciendo repostería en casa tú decides lo que pones estos cupcakes por ejemplo el ingrediente principal es la calabaza y sólo llevan aceite no llevan nada de mantequilla ahora vamos a añadir el aceite lleva sólo 75 mililitros algo imprescindible cuando vais a hacer repostería en casa siempre tener una báscula porque es importante ser exacto con las medidas vale añadimos el aceite y ahora con el batidor de varillas manual vamos a mezclar un poco para que se reparta bien por toda la masa una vez que lo hemos integrado bien vamos a añadir la harina la levadura química y la canela que le va muy bien a la calabaza ahora batimos lo justo para integrar la harina y que no nos queden grumos no queremos que la masa pierda volumen y una vez que hemos añadido la harina lo mejor es trabajarla lo menos posible para que no se desarrolle el gluten de hecho he usado una harina que se llama especial para repostería porque tiene menos gluten que la harina normal aunque si sólo tenéis harina normal también lo podéis hacer perfectamente con harina normal vale ya tenemos lista nuestra masa y ahora lo que vamos a hacer es coger una bandeja rígida para cupcakes o magdalenas porque usamos esta bandeja esto nos ayuda a que cuando metemos la masa en el molde como son papeles que se abren con facilidad si no ponemos algo rígido la masa se extiende al ponerla en un molde rígido nos ayuda a que el cupcake crezca hacia arriba y no hacia los lados vale los tenéis de colores que también lo podéis encontrar en cualquier supermercado y ahora para repartir la masa en cada una de las cavidades lo podríamos hacer con una cuchara que es lo más sencillo a mí me gusta mucho usar una manga pastelera porque es mucho más limpio hasta ahí y ahora rápidamente voy a ir llenando las cavidades las llenamos más o menos hasta tres cuartas partes de su capacidad vale veis que limpio es trabajar con la manga pastelera pero ya digo si no tenéis pues usáis una cuchara para repartir la masa cucharadas con toda la vida y ya está ya tenemos la masa repartida entre los papeles de magdalena o de cupcake y ahora lo que vamos a hacer es llevarla al horno lo vamos a tener a 180 grados unos 15 minutos más o menos si no estamos seguros de si están bien horneados pues probamos la la cocción con un palillo vale vamos al horno ahora vamos a preparar una crema de queso para decorar nuestros cupcakes vamos a necesitar 150 gramos de queso crema es mejor si nos acordamos de sacarlo un rato antes del frigorífico porque así está más manejable lo vamos a trabajar un poco para que esté bien cremoso cuando añadamos el azúcar ahora vamos a añadir tres cucharadas de azúcar glas y lo batimos hasta integrarlo no hace falta batirlo mucho lo justo para que se unan ambos ingredientes ya tenemos lista nuestra crema de queso ahora vamos a sacar los cupcakes del horno que ya están listos ya tenemos listos nuestros cupcakes y para que se enfríen lo que vamos a hacer es pasarlos a una rejilla que es otra imprescindible cuando preparas repostería en casa con cuidado de no quemarnos vamos vamos dejando ahí y ahora lo que vamos a hacer es preparar una decoración muy divertida para nuestros cupcakes podéis usar fondant o una pasta de mazapán que es lo que yo he hecho simplemente mezclando 200 gramos de azúcar glas 200 gramos de almendra molida y una clara de huevo se añaden colorantes se amasa porque es como una plastilina como podéis ver y ahora vamos a darle forma para hacer unas calabazas esta es la parte que nos pueden ayudar los niños porque les divierte mucho y a mis hijos por ejemplo les ha animado a comer calabaza que era algo que antes no les gustaba nada vamos a coger una pelotita de masa naranja más o menos del tamaño de nuestros cupcakes y vamos a hacer una pelotita cuando tengamos la pelotita lo que vamos a hacer es cogerla con dos dedos y aplastarla con un palillo o con una brocheta en este caso vamos a ir haciendo unas pequeñas marcas como si fuera una calabacita ahora aquí en el centro hacemos un agujero hacemos un agujero y con el mazapán marrón vamos a hacer un pequeño rabito y lo ponemos ahí hacemos una especie de rollito que lo vamos estirando con los dedos y ahora lo giramos como el rabito de un cochinillo y lo colocamos con cuidado en nuestra calabaza vamos a sujetar con cuidado y ya tenemos lista nuestra calabacita para ponerla en el cupcake ahora ya únicamente nos queda terminar de decorar nuestros cupcakes una vez fríos y usando una manga pastelera con una boquilla un poco ancha vamos a poner una pequeña cantidad de crema de queso en la parte superior y por último colocamos una de las calabacitas de mazapán que hemos preparado pues ya veis que fácil es preparar estos cupcakes de calabaza que son sanos, son divertidos os pueden ayudar vuestros hijos y pasar una tarde divertida en familia además son ideales para Halloween ¡Gracias! 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 ¡Gracias!